Cuando no volvió su casa, todos volvieron por muerto y no estaba muerto, no no, y no estaba muerto, no no, y no estaba muerto, no no Estaba tomando caña, lelelelele, y no estaba muerto, no no, y no estaba muerto, no no ¡Qué chévere, qué chévere, chévere! ¡Vamos pa' acá! Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron a uno muerto un muertecito muy parecido, hicieron un cambio de odio, le regresaron la novena y no estaba muerto, no no, y no estaba muerto, no no, y no estaba muerto, no no, y no estaba muerto, no no Y no estaba muerto, no no, y no estaba muerto, no no, y chevere, chevere, chevere Ay, pero un día qué, pero un día se apareció, lleno de vida y contento diciéndole a todo el mundo, ¡hey! Se equivocaron de muerto, el lío que se formó, y eso sin un duro cuento Su mujer ya no lo quiera, y no, no quiere dormir con muerto, no estaba muerto, no estaba muerto Estaba de parra, mi amigo Blanco, mi hermana, le pagaron su salario, ¡hey! Y no estaba muerto, estaba de parra, su mujer ya no lo quiere, y este que no quiere dormir con muerto Y no estaba muerto, no no, y no estaba muerto, no no, y no estaba muerto, no no, y no estaba muerto, no no Estaba tomando caña, lele, 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 y no estaba muerto, no no, y no estaba muerto